Otro bastardo día en la Escuela Tensei Isaac, ¿y por qué te duele el cuerpo? Por borracho ¿Por borracho? Directora, ¿cómo está? A ver ven, acompáñame en esta triste historia Ah pues lárgate entonces No es cierto hermano, ¡te quiero! Mira, entonces es reflexiva con... Mira, chen, amiga, Nicole Veamos, amiga Andrea, ¿en qué quieres ayudar? Tú puedes decírmelo Porque no sales bien No, 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 a los adultos les encantan las jóvenes A ver O sea, esto es para sacar la... Mejor, dime a mamar, ¿qué prefieres? ¿Popó sabor chocolate o chocolate sabor popó? A huevo, a huevo A huevo ¿Qué prefieres hermano? ¿Popó sabor chocolate o chocolate sabor popó? Chocolate sabor popó ¿Para dónde vamos? O sea, tenemos que ir a Zaragoza Tampoco ya tengo ni... Esta zona, esta zona es este... Muy tranquila, si fuéramos como a... Tepito o algo así Probablemente nos robarían la cámara y... Tendríamos buen contenido Aquí no se puede esperar a nadie hermano ¿Estás listo para ver el video de Two Girls One Cup? Es un video que a mí me traumó de por vida ıll� jumponner No es el video nos vemos ... Just a ver en el video